A la cuenta, muchas felicidades, con esto de seguida del recorrido, tenemos la presentación del maestro Gáñez, a dar proceso al corte de disco. Por él personalmente en GANAC y su número de corredores con su chip y su playera. Señor Presidente, es un honor contar con usted y su esposa en el Maratón Internacional de Culiacán en su 30 aniversario. Bienvenido. ¿Usted no me quiere? Gracias. 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 Gracias.